El certamen se llama Teen Universe México, es un certamen que principalmente busca encontrar chicas de 14 a 19 años, que es la edad en la que entran para este certamen. Es un certamen como cualquier otro que obviamente busca ciertas cualidades de belleza, pero buscamos a la mujer integral, o sea, una mujer que sea inteligente y que pueda representar, en este caso a Coahuila, ante todo México, representar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Entonces, es la primera ocasión que se toma en cuenta Saltillo para este certamen. Saltillo va a estar compitiendo el día 20 de julio en el estatal, que va a ser en Torreón, Coahuila. Son alrededor de 12 candidatas las que van a estar compitiendo por la corona estatal. La agencia MJ Modelos, que yo estoy a cargo de esta agencia, es la que va a preparar a las chavas de Saltillo. El casting va a ser el viernes 24 de junio, va a ser en la Plaza Comercial Galería Saltillo. Entonces, la invitación es a todas las chicas que tienen ese rango de edad de 14 a 19 años de edad, cumplidos hasta el mes de abril de este año, que tengan una estatura de unos 65 cintacones. No es necesaria experiencia, si las chicas no han participado en el ámbito del modelaje, o no tienen como que experiencia en el medio, no hay ningún problema. El casting se hace con el objetivo de seleccionar a las 10 chicas que van a participar en el certamen municipal para ver quién va a ser la representante de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.